Música Hey que tal mi gente sean todo mas que bienvenido a un nuevo video del champo tv El canal que te mantendra mas informado de toda latinoamerica Y tu que estas viendo este video Si todavía no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas y que actives la campanita Para que te mantengas informado cada vez que yo suba un nuevo video Bueno mi gente se encienden las redes sociales por las cuatro esquinas Ya que el es pelotero de grande liga Salón de la fama David Ortiz Sorprende a su artista favorito el alfa el jefe Ya que ellos compartieron en el juego de Boston Ir y Estampa Bay aquí en República Dominicana Mi gente estas dos personas El alfa y David Ortiz Cuando salieron se fueron a hacerle un hermoso regalo A la familia del alfa el jefe Pero bueno mi gente que si mucho menos preambulo Te dejaré el video del hermoso regalo Que le hizo David Ortiz Al alfa y a su familia Pero si todavía tu no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que te mantengas informado Cada vez que yo suba un nuevo video Dale like y comparte el video Veamos esto mi gente el hermoso regalo Que le hizo David Ortiz Al rapero el alfa el jefe Y que le hizo David Ortiz Gu Harrison Alco de File ¿De qué pasó? ¿En serio? Tu no te ases Partizo ¡Apouc! Lo y